La posibilidad de establecer líneas de recorridos para los taxis colectivos de la ciudad fue anunciada por la subsecretaria de transportes durante su visita a Iquiqui. La autoridad dijo que han habido conversaciones con los involucrados con la finalidad de diseñar un servicio que satisfaga eficientemente las demandas de la comunidad. Me acabo de reunir en la mañana con ellos, estoy bien al tanto de esto. Hay nuevos recorridos que se están entregando sujetos al cumplimiento de las rutas y gradualmente, como estamos también en un programa de instalar GPS en los vehículos, lo que pasa es que uno no saca mucho con definir rutas si después no tiene cómo controlar. Entonces estamos haciendo las dos cosas juntas, que es empezar a pensar en rutas más organizadas, pero con la instalación de GPS que también viene financiado con recursos de Transantiago. En la actualidad, la comunidad está sujeta a la voluntad de los conductores, que no siempre tienen un buen trato y que no llevan pasajeros a todos los lugares de la ciudad. Yo creo que sí, debería existir no solo líneas, sino además una regulación que permita de alguna manera manejar los precios de manera estandarizada y además que regule el servicio porque algunos prestan un servicio súper malo, creen que le están haciendo un favor a uno y no hay una conciencia de cliente. Me ha pasado que he estado como 20 minutos preguntando si va para donde yo necesito y me dicen que no y tengo que seguir preguntando, seguir preguntando. Entonces yo creo que sería más fácil. Sin embargo, para algunos, las líneas no serán solución por las demoras en la pasada de los vehículos. Es un problema porque ya es difícil tomar colectivo para cuando uno va a distintos lugares de Iquique. Entonces la línea afectaría un poco más el tránsito de la gente. La situación de los servicios hacia y desde Sofri presenta mayores dificultades, ya que las líneas que operan en el sector solo retornan al centro de la ciudad. En la Sofri no llevan al sector sur, en el centro no llevan al sector sur y del sector sur a ciertos lugares del centro. Entonces la gente que está en el sector sur, no en el casco viejo de Iquique, no tiene la facilidad de poder caminar. Y nosotros somos los más perjudicados, que llegamos tarde a actividades o a compromiso. Entonces yo estaría de acuerdo que sí, que se hicieran líneas de una vez por todas para que se les quite las vacaciones a los colectiveros. Y ojalá también que tengan una buena presencia, porque hay unos que dejan harto que desear. Complicado, pasa poco. Los que cuando uno consulta no quieren venir acá, es complicado. Muy poca locomoción. Es la única ciudad de Chile que tiene este sistema y es malo. Hay carteles que le ponen a los colectivos y hay otros que no. Los que no tienen carteles no vienen. Los que tienen carteles no más vienen. Debieran poner rutas fijas en la locomoción colectiva. No esto de decir dónde va y lo llevan, si es que lo quieren llevar. Las posibilidades de establecer líneas según las autoridades está en ejecución, medida que se analiza junto con la entrega del sistema de monitoreo GPS a diversas agrupaciones de taxis colectivos.